...y a explorar esa zona, a ver qué es lo que pasa. Porque dicen que... ...una vez lo que pasa y a ver qué es lo que se despierta, porque cada uno debe tener muchas cosas guardadas. Dicen que solamente hay dos cosas en la vida capaces de conservar memoria eterna, que son el perfume y la música. Dicen que cuando algo perfuma o una canción suena, de repente todo lo que está alrededor, emociones, caras, geografías, situaciones, palabras, historias. Y el perfume o la canción las atrapa y las fija en su memoria. Y cuando vuelve a perfumar o escuchar esa canción, días, semanas, meses, años más tarde, se liberan intactas o como originalmente fueron guardadas. Con lo cual, no me hago responsable de lo que vaya a pasar. Aquí, ya veo que todos ustedes son mayores de edad, con lo cual, eso sí, hagamos un ejercicio práctico. Cuando vayan sucediendo estas cosas, lo que se vaya liberando, observémoslo. Nos quedamos con lo bonito, con lo necesario, con lo B, con lo que merece la pena. Y con lo que no, démosle vía libre y que ese espacio a partir de hoy lo rellenen cosas mejores. ¿Hacemos ese ejercicio, sí, saciado? ¿Listos? ¡Listos! Ok, vamos allá con la primera. Es una canción que rompe, siempre rompe. Está dedicada a ella, que ya no está. ¡Listos! 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 Ahora que te busco y tú no estás, recuerdo que solo la tristeza quiere ardar el hijo. Ahora que la lluvia se ha llevado El último filón de tu vestido Ahora que la edad que soy Recuerdo el pasado que soy Si he sido lo que fui por tu cuerpo Si he sido la noche por tu noche que lo quiso Si he sido beso es que mis labios aprendieran ese beso para ti Si he sido lo que soy por tu regalo Si he sido vida por darte a ti la vida Amiga, amiga Que dulce esas palabras de amor El tiempo no fue tiempo entre nosotros Están juntos los sentimos infinitos El universo en ello contará Como que éramos todos Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palaje, tu carita Que dulce esa palabra y que servía esa palabra No hay noche más oscura que esta noche Y el frío se va a depositar en los vencores La hora que el silencio va volando La suave vibración de tus palabras Ahora que no soy apenas Ahora que no soy apenas de verdad Recuerdo lo que fui cuando tú estás Si he sido lo que fui fue por tu cuerpo Si he sido de noche, fue tu noche que lo piso Si he sido beso es que mis labios aprendieran ese beso para ti Si he sido de noche, fue tu amor Si he sido vida por darte a ti la vida Amiga, amiga Amiga, amiga Que dulce esa palabra suena El tiempo nos metiendo entre los ojos Están juntos los sentimos infinitos El universo en ello contará Como que éramos todos Si fuiste lo que fuiste fue en mi casa Que para ti fue tu palaje, tu carita Amiga, amiga Que dulce esa palabra Que se indigia esa palabra Suena a un Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga Amiga, amiga 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 Y es morir de amor, morir de amor por dentro, es quedarme sin tu luz, es perderte en un momento, como puedo yo. Decirte que lo siento, que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor me muero, morir de amor, despacio y en silencio sin saber, si todo no queda lo que miedo, a tiempo morir de amor, y no morirse solo es amor, y no tener nunca que decir al viento.